Hermanas, hermanos, queridos poetas sociales. Así me gusta llamarlos, poetas sociales. Porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde sólo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad. Y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad, toda con tierra, techo y trabajo. Cuidado, comunidad. Gracias porque la entrega de ustedes es palabra con autoridad, capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron sometidos o a las que son sometidos tantos hermanos nuestros. Pero al pensar en ustedes, creo que principalmente su dedicación es un anuncio de esperanza. Verlos a ustedes me recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia. Donde la cultura del privilegio sea un poder invisible e insuprimible y la explotación y el abuso sea como un método habitual de sobrevivencia. No, eso ustedes lo saben anunciar muy bien. Gracias. Gracias por el video que recién compartimos. He leído las reflexiones del encuentro, el testimonio de los que vivieron en estos tiempos de tribulación y angustia, la síntesis de sus propuestas y sus anhelos. Gracias. Gracias por hacerme parte del proceso histórico que están transitando. Y gracias por compartir conmigo este diálogo fraterno que busca ver lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Un diálogo que nace en las periferias. Un diálogo que llega a Roma y en el que todos podemos sentirnos invitados e interpelados. Para encontrarnos y ayudar mutuamente, necesitamos dialogar. ¿Y cuánto? Ustedes sintieron que la situación actual ameritaba un nuevo encuentro. Sentí lo mismo. Aunque nunca perdimos el contacto. Ya pasaron seis años, creo, del último encuentro. En el encuentro general, ¿no? Durante este tiempo pasaron muchas cosas. Muchas cosas han cambiado. Son cambios que marcan puntos de no retorno, puntos de inflexión, encrucijadas en las que la humanidad debe elegir. Se necesitan nuevos momentos de encuentro, discernimiento y acción conjunta. Cada persona, cada organización, cada país y el mundo entero necesita buscar estos momentos para reflexionar, discernir y elegir. Porque retornar a los esquemas anteriores sería verdaderamente suicida. Y si me permiten forzar un poco las palabras ecocida y genocida. Estoy forzando. En estos meses, muchas cosas que ustedes denunciaban quedaron en total evidencia. La pandemia transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso, sin perder permiso ni perdón, la desgarradora situación de tantos hermanos y hermanas. Esa situación que tantos mecanismos de posverdad no pudieron ocultar. Muchas cosas que dábamos por supuestas se cayeron como un castillo de naipes. Experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar drásticamente, impidiéndonos, por ejemplo, ver a nuestros familiares, compañeros y amigos. En muchos países, los estados reaccionaron. Escucharon a la ciencia y lograron poner límites para garantizar el bien común. Y frenaron, al menos por un tiempo, ese mecanismo gigantesco que opera en forma casi automática, donde los pueblos y las personas son simples piezas. Todos hemos sufrido el dolor del encierro. Pero a ustedes, como siempre, les tocó la peor parte. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos y cientos y millones de personas, es difícil quedarse en casa. No solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Los migrantes, los indocumentados, los trabajadores informales sin ingresos fijos, se vieron privados, en muchos casos, de cualquier ayuda estatal e impedidos de realizar sus tareas habituales, agravando su ya lacerante pobreza. Una de las expresiones de esta cultura de la indiferencia es que pareciera que este tercio suficiente de nuestro mundo no reviste interés suficiente para los grandes medios y los formadores de opinión. No aparece. Permanece escondido, acurrocado. Quiero referirme también a una pandemia silenciosa que desde hace años afecta a niños, adolescentes y jóvenes de todas las clases sociales. Y creo que durante este tiempo de aislamiento se aclamentó aún más. Se trata del estrés y la ansiedad crónica, vinculada a distintos factores como la hiperconectividad, el desconcierto y la falta de perspectivas de futuro que se agrava ante el contacto real con los otros. Familias, escuelas, centros deportivos, oratorios, parroquias. En definitiva, la falta de contacto real con los amigos porque la amistad es la forma en que el amor resurge siempre. Es evidente que la tecnología puede ser un instrumento de bien y es un instrumento de bien que permite diálogos como este y tantas otras cosas. Pero nunca puede suplantar el contacto entre nosotros. Nunca puede suplantar una comunidad en la cual enraizarnos y hacer que nuestra vida se vuelva fecunda. Y si de pandemia se trata, no podemos dejar de cuestionarnos por el flagelo de la crisis alimentaria. Pese a los avances de la biotecnología, millones de personas fueron privadas de alimento, aunque estos estén disponibles. Este año, 20 millones de personas más se han visto arrastradas a niveles extremos de inseguridad alimentaria, ascendiendo a millones de personas. La indigencia grave se multiplicó. El precio de los alimentos escaló un altísimo porcentaje. Los números del hambre son horrorosos. Y pienso, por ejemplo, en países como Siria, Haití, Congo, Senegal, Yemén, Sudán del Sur. Pero el hambre también se hace sentir en muchos otros países del mundo pobre y, no pocas veces, también en el mundo rico. Es posible que las muertes por año, por causas vinculadas al hambre, puedan superar a las de COVID. Pero eso no es noticia. Eso no genera empatía. Quiero agradecerles porque ustedes sintieron como propio dolor de los otros. Ustedes saben mostrar el rostro de la verdadera humanidad, esa que no se construye dando la espalda al sufrimiento del que está al lado, sino en el reconocimiento paciente, comprometido y muchas veces hasta doloroso de que el otro es mi hermano y que sus dolores, sus alegrías y sus sufrimientos son también los míos. Ignorar al que está caído es ignorar nuestra propia humanidad que clama en cada hermano nuestro. Cristianos o no, han respondido a Jesús que dijo a sus discípulos frente al pueblo hambriento, denles ustedes de comer. Y donde había escasez, el milagro de la multiplicación se repitió en ustedes que lucharon incansablemente para que a nadie faltase el pan. Gracias. Al igual que los médicos, enfermeros y el personal de salud en las trincheras sanitarias, ustedes pusieron su cuerpo en la trinchera de los barrios marginados. Tengo presente muchos, entre comillas, mártires de esa solidaridad sobre quienes supe por medio de muchos de ustedes. El Señor se los tendrá en cuenta. Si todos los que por amor lucharon juntos contra la pandemia pudieran también soñar juntos un mundo nuevo, qué distinto sería todo. Soñar juntos. Ustedes son, como les dije en la carta que les envié el año pasado, un verdadero ejército invisible. Son parte fundamental de esa humanidad que lucha por la vida frente a un sistema de muerte. En esa entrega veo al Señor que se hace presente en medio nuestro para regalarnos su reino. Jesús, cuando nos ofreció el protocolo con el cual seremos juzgados, Mateo 25, nos dijo que la salvación estaba en cuidar de los hambrientos, los enfermos, los presos, los extranjeros, en definitiva, en reconocerlo y servirlo a Él en toda la humanidad sufriente. Por eso me animo a decirles felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Queremos que esa bienaventuranza se extienda, que permee y unja cada rincón y cada espacio donde la vida se vea amenazada. Pero nos sucede como pueblo, como comunidad, como familia e inclusive individualmente tener que enfrentar situaciones que nos paralizan donde el horizonte desaparece y el desconcierto, el temor, la impotencia y la injusticia parece que se apoderan del presente. Experimentamos también resistencias a los cambios que necesitamos y que anhelamos. Resistencias que son profundas, enraizadas, que van más allá de nuestras fuerzas y decisiones. Esto es lo que la doctrina social de la Iglesia llamó estructuras de pecado, que estamos llamados también nosotros a convertir y que no podemos ignorar a la hora de pensar el modo de accionar. El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos, para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Y pensando en estas situaciones me vuelvo pedigüeño y paso a pedir. a pedir a todos. Y a todos quiero pedirles en nombre de Dios a los grandes laboratorios que liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. hay países donde solo 3-4% de los habitantes fueron vacunados. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad una actividad que fomenta la violencia y la guerra y muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos. Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el gloom, el fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por Internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. Quiero pedirles en nombre de Dios a los medios de comunicación que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio. que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerados. Quiero pedirles en nombre de Dios a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra. No al neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Ya hemos visto cómo terminan las intervenciones, invasiones y ocupaciones unilaterales, aunque se hagan bajo los más nobles motivos o ropajes. Este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano. y sola de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo. A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos, quiero pedirles junto a los pobres de la Tierra que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Quiero pedirles el coraje de mirar a sus pueblos, mirar a los ojos de la gente y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes. Cuídense de escuchar solamente a las élites económicas, tantas veces portavoces de ideologías superficiales que eluden los verdaderos dilemas de la humanidad. Sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y una vida buena. Ese buen vivir aborigen que no es lo mismo que la Dolce Vita o el Dolce Farniente, no. Ese buen vivir humano que nos pone en armonía con toda la humanidad, con toda la creación. Quiero pedir también a todos los líderes religiosos que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. Estemos juntos a los pueblos, a los trabajadores, a los humildes y luchemos junto a ellos para que el desarrollo humano e integral sea una realidad. Tendamos puentes de amor para que la voz de la periferia con sus llantos, pero también con su canto y también con su alegría, no provoque miedo, sino empatía en el resto de la sociedad. Y así soy pedigüeño. Es necesario que juntos enfrentemos los discursos populistas de intolerancia, xenofobia, aporofobia, que es el odio de los pobres, como todos aquellos que nos lleve a la indiferencia, la meritocracia y el individualismo. Estas narrativas solo sirvieron para dividir nuestros pueblos y minar y neutralizar nuestra capacidad poética, la capacidad de soñar juntos. Hermanas y hermanos, soñemos juntos. y así, como pido esto con ustedes, junto a ustedes, quiero también transmitirles algunas reflexiones sobre el futuro que debemos construir y soñar ese futuro. Dije reflexiones, pero tal vez cabría decir sueños, porque en este momento no alcanza el cerebro y las manos. Necesitamos también el corazón y la imaginación. Necesitamos soñar para no volver atrás. Necesitamos utilizar esa facultad tan excelsa del ser humano que es la imaginación. Es el lugar donde la inteligencia, la intuición, la experiencia, la memoria histórica se encuentran para crear, componer, aventurar y arriesgar. Soñemos juntos porque fueron precisamente los sueños de libertad e igualdad, de justicia y dignidad, los sueños de fraternidad los que mejoraron el mundo. y estoy convencido de que en esos sueños se va colando el sueño de Dios para todos nosotros que somos sus hijos. Soñemos juntos, sueñen entre ustedes, sueñen con otros, sepan que están llamados a participar en los grandes procesos de cambio como les dije en Bolivia. El futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse, en su capacidad de promover alternativas creativas en sus manos. Pero esas son cosas inalcanzables, dirá alguno. Sí, pero tienen la capacidad de ponernos en movimiento, de ponernos en camino y ahí reside precisamente toda la fuerza de ustedes, todo el valor de ustedes porque son capaces de ir más allá de miopes autojustificaciones y convencionalismos humanos que lo único que logran es seguir justificando las cosas como están. Sueñen, sueñen juntos. No caigan en esa resignación dura, ¿no? y perdedora, ¿no? Que el tango lo expresa también. Dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. No, no caigan en eso, por favor. Los sueños son siempre peligrosos para aquellos que defienden el status quo porque cuestionan la parálisis que el egoísmo del fuerte o el conformismo del débil quieren imponer. Y aquí hay como un pacto no hecho pero es inconsciente, ¿no? El egoísmo del fuerte con el conformismo del débil. Esto no puede funcionar así. Los sueños desbordan los límites estrechos que se nos imponen y nos proponen nuevos mundos posibles. Y no estoy hablando de ensoñaciones rastreras que confunden el vivir bien con pasarla bien, que no es más que un pasar al rato para llenar el vacío de sentido y así quedar a merced de la primera ideología del mundo. No, no es eso. Sino soñar para ese buen vivir en armonía con toda la humanidad y con la creación. Pero, ¿cuál es uno de los peligros más grandes que enfrentamos hoy? A lo largo de mi vida, no tengo 15 años, o sea, cierta experiencia tengo, pude darme cuenta de que de una crisis nunca se sale igual. De esta crisis de la pandemia no vamos a salir igual. O salimos mejor o se sale peor. Iguales antes no. Pero nunca saldremos igual. Y hoy día tenemos que enfrentar juntos, siempre juntos esta cuestión. ¿Cómo saldremos de esta crisis? ¿Mejores o peores? Queremos salir ciertamente mejores, pero para eso debemos romper las ataduras de lo fácil y la aceptación dócil de que no hay otra alternativa, de que este es el único sistema posible, esa resignación que nos anula, de que sólo podemos refugiarnos en el sálvese quien pueda. Y para eso hace falta soñar. Me preocupa que mientras estamos todavía paralizados ya hay proyectos en marcha para rearmar la misma estructura socioeconómica que teníamos antes, porque es más fácil. Elijamos el camino difícil, salgamos mejor. En Fratelli Tutti utilicé la parábola del buen samaritano como la representación más clara de esta opción comprometida en el Evangelio. Me decía un amigo que la figura del buen samaritano está asociada por cierta industria cultural a un personaje medio tonto. es la distorsión que provoca el hedonismo depresivo con el que se pretende neutralizar la fuerza transformadora de los pueblos y en especial de la juventud. ¿Saben lo que me viene a la mente a mí ahora junto a los movimientos populares cuando pienso en el buen samaritano? ¿Saben lo que me viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd. Está claro que este tipo de reacciones contra la injusticia social, racial o machista pueden ser matipuladas o instrumentadas para maquinaciones políticas y cosas por el estilo. Pero lo esencial es que ahí en esa manifestación contra esa muerte estaba el samaritano colectivo que no era ningún boveta. Ese movimiento no pasó de largo cuando vio la herida de la dignidad humana golpeada por semejante abuso de poder. Los movimientos populares son, además de poetas sociales, samaritanos colectivos. En estos procesos hay tantos jóvenes que siento esperanza, pero hay muchos otros jóvenes tan tristes que tal vez para sentir algo en este mundo necesitan recurrir a las consolaciones baratas que ofrece el sistema consumista y narcotizante. Y otros, es triste, pero otros optan por salir del sistema. Las estadísticas de suicidios juveniles no se publican en su total realidad. Lo que ustedes realizan es muy importante, pero también es importante que logren contagiar a las generaciones presentes y futuras lo mismo que a ustedes les hace arder el corazón. Tienen esto un doble trabajo o responsabilidad. Seguir atentos como buen samaritano a todos aquellos que están golpeados por el camino, pero a su vez buscar que muchos más se sumen en este sentir. Los pobres y oprimidos de la tierra se lo merecen. Nuestra casa común nos lo reclama. quiero ofrecer algunas pistas. La doctrina social de la Iglesia no tiene todas las respuestas, pero sí algunos principios que pueden ayudar a este camino a concretizar las respuestas y ayudar tanto a los cristianos como a los no cristianos. A veces me sorprende que cada vez que hablo de estos principios algunos se admiran y entonces el Papa viene catalogado con una serie de epítetos que se utilizan para reducir cualquier reflexión a la mera adjetivación degradatoria. No me enoja, me entristece, es parte de la trama de la posverdad que busca anular cualquier búsqueda humanista alternativa a la globalización capitalista, es parte de la cultura del descarte y es parte del paradigma tecnocrático. Los principios que expongo son mesurados, humanos, cristianos, compilados en el compendio elaborado por el entonces pontificio Consejo, Justicia y Paz. Es un manualcito de doctrina social de la Iglesia y a veces cuando los papas, sea yo o Benedicto o Juan Pablo II decimos alguna cosa, hay gente que se extraña de dónde saca esto y es la doctrina tradicional de la Iglesia, hay mucha ignorancia en esto. Los principios que expongo están en ese libro, en el capítulo quiero aclarar una cosa, están compilados en este compendio y este compendio fue encargado por San Juan Pablo II, les recomiendo a ustedes a todos los líderes sociales, sindicales, religiosos, políticos y empresarios y lo lean. En el capítulo cuarto de este documento encontramos principios como la opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el bien común, que son mediaciones concretas para plasmar a nivel social y cultural la buena noticia del Evangelio. Y me entristece cuando algunos hermanos de la Iglesia se incomodan si recordamos estas orientaciones que pertenecen a toda la tradición de la Iglesia. Pero el Papa no puede dejar de recordar esta doctrina aunque muchas veces le moleste a la gente porque lo que está en juego no es el Papa sino el Evangelio. Y en este contexto quisiera rescatar brevemente algunos principios con los que contamos para llevar adelante nuestra misión. mencionaré dos o tres nomás. Uno es el principio de solidaridad. La solidaridad no sólo como virtud moral sino como un principio social principio que busca enfrentar los sistemas injustos con el objetivo de construir una cultura de la solidaridad que exprese literalmente dice el compendio una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Otro principio es estimular y promover la participación y la subsidiariedad entre movimientos y entre los pueblos capaz de limitar cualquier esquema autoritario cualquier colectivismo forzado o cualquier esquema estadocéntrico. El bien común no puede utilizarse como excusa para aplastar la iniciativa privada. la identidad local o los proyectos comunitarios. Por eso estos principios promueven una economía y una política que reconozca el rol de los movimientos populares la familia los grupos de naciones las realidades territoriales locales en definitiva aquellas expresiones agregativas de tipo económico social cultural deportivo recreativo profesional y político a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Esto en el número 185 del compendio. Como ven queridos hermanos queridas hermanas son principios equilibrados y bien establecidos en la doctrina social de la iglesia. Con estos dos principios creo que podemos dar el próximo paso del sueño a la acción porque es tiempo de actuar. Muchas veces me dicen padre estamos de acuerdo pero en concreto ¿qué debemos hacer? Yo no tengo la respuesta por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos. Sin embargo hay medidas concretas que tal vez permitan algunos cambios significativos. Son medidas que están presentes en vuestros documentos en vuestras intervenciones y que yo he tomado muy en cuenta sobre las que medité y consulté especialistas. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana la agricultura familiar la economía popular a estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas me gustaría sumarle dos más el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. un ingreso básico el IBU o salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad sin que esto suponga un peso insoportable principalmente para la clase media. Generalmente cuando hay estos conflictos es la que más sufre. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Considero que son medidas necesarias, pero, desde luego, no suficientes. No resuelven el problema de fondo. Tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y trabajo en la cantidad y calidad que los campesinos sin tierra, las familias sin techo seguros y los trabajadores precarios merecen. Tampoco van a resolver los enormes desafíos ambientales que tenemos por delante. pero quería mencionarlos porque son medidas posibles y marcarían un camino positivo de orientación. Es bueno saber que en esto no estamos solos. Las Naciones Unidas intentaron establecer algunas metas a través de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lamentablemente desconocidas por nuestros pueblos y la periferia, lo que nos recuerda a la importancia de compartir y comprometer a todos en esta búsqueda común. Hermanas y hermanos, estoy convencido de que el mundo se ve más claro desde las periferias. Hay que escuchar a las periferias, abrir las puertas, permitirles participar. El sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. En mi experiencia, cuando las personas, hombres y mujeres que han sufrido en carne propia la injusticia, la desigualdad, el abuso de poder, las privaciones, la xenofobia, en mi experiencia, veo que comprenden mucho mejor lo que viven los demás y son capaces de ayudarlos a abrir realísticamente caminos de esperanza. Qué importante es que vuestra voz sea escuchada, representada en todos los lugares de toma de decisión, ofrecerla como colaboración, ofrecerla como una certeza moral de lo que hay que hacer. Esfuércense para hacer sentir su voz. Y también en esos lugares, por favor, no se dejen encorsetar ni se dejen corromper. Dos palabras que tienen un significado muy grande que yo no voy a hablar ahora. reafirmemos el compromiso que tomamos en Bolivia, poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos. Y gracias, gracias, enseño, por dejarme soñar con ustedes. Pidamos a Dios que derrame su bendición sobre nuestros sueños. No perdamos las esperanzas. Recordemos la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Siempre estaré con ustedes y recordándola en este momento de mi vida quiero decirles también que yo voy a estar con ustedes también. Es importante que se den cuenta que está Él con ustedes. Gracias.